Hola a todos los viajeros y amantes de la belleza, bienvenidos a nuestro canal, donde hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de los cinco pueblos más hermosos de Italia. Prepárense para ser cautivados por sus encantadoras calles empedradas, su arquitectura histórica y su ambiente lleno de vida. Así que no olviden darle like y suscribirse para más contenido inspirador como este. Empecemos. Nuestro primer destino es Manarola, uno de los impresionantes pueblos de Cinqueterre, ubicado en la costa noroeste de Italia. Este pequeño rincón pintoresco se ha ganado su lugar en nuestra lista gracias a sus coloridas casas de pescadores que se asoman al mar con orgullo. Manarola ofrece deliciosos mariscos frescos y el ambiente acogedor de una verdadera comunidad costera. Para llegar a este lugar puedes hacerlo en tren o en ferry. Manarola es un pueblo con una larga historia que se remonta al siglo XIII. Fue fundado por marineros genoveses que buscaban un puerto seguro para sus barcos. Durante muchos años el pueblo se dedicó a la pesca y a la agricultura, cultivando principalmente uvas y olivas. Una de las cosas más interesantes de Manarola es su arquitectura única. Las casas están construidas en terrazas una encima de la otra, lo que les da ese aspecto tan pintoresco. Además, todas las casas están pintadas de colores brillantes, lo que crea una vista espectacular desde el mar. Otra cosa interesante es que el pueblo es famoso por su vino, el Chaquetrá, un vino dulce hecho de uvas secas que se cultiva en las colinas cercanas. Manarola es un pueblo muy tradicional y sus habitantes son muy orgullosos de su cultura. Una de las tradiciones más importantes es la fiesta de San Lorenzo, el salto patrón del pueblo, que se celebra el 10 de agosto. Durante la fiesta se organizan procesiones, música en vivo y fuegos artificiales. Manarola es famoso por sus festivales de comida donde se pueden probar la deliciosa cocina italiana. Este lugar es muy popular entre los turistas, especialmente en verano. Hay muchas cosas que hacer en el pueblo, desde disfrutar las vistas panorámicas, desde la colina hasta nadar en las aguas cristalinas del mar. También hay una gran cantidad de restaurantes y bares donde se puede probar la deliciosa comida y el vino local. No olvides probar el Focac Chaliguri, que es un pan esponjoso con especias muy gustoso que se vende mucho en esta zona. Y ahora nos dirigimos a Burano, una joya escondida en la laguna de Venecia. Este encantador pueblo se distingue por sus vibrantes casas de color pastel, que crean un paisaje de ensueño. ¿Sabían que cada color está regulado por las autoridades locales? Increíble. Hay una razón interesante detrás de esta tradición. Hace muchos años, los pescadores de Burano pintaban sus casas con colores llamativos para que se pudieran distinguir sus hogares desde lejos, incluso en la niebla más espesa. Este encantador pueblo de pescadores tiene raíces que se remontan al siglo VI. Sí, has oído bien, el siglo VI. Durante siglos, Burano fue un importante centro de pesca y encaje. De hecho, el encaje de Burano es famoso en todo el mundo. Si eres un amante del arte y la artesanía, definitivamente tienes que visitar el museo del encaje para ver de cerca estas maravillosas creaciones. Pero Burano no solo es famoso por su historia y colores vibrantes. También hay muchas actividades turísticas para disfrutar. Una de las cosas más populares que hacer es simplemente perderse en sus encantadoras calles. Cada rincón está lleno de sorpresas y maravillas visuales. Es como caminar en un sueño de colores. Si quieres una experiencia aún más emocionante, puedes tomar un paseo en góndola por los canales de Burano. Estas pequeñas embarcaciones te llevarán a través de los canales serpenteantes mientras disfrutas de las vistas espectaculares y capturas fotografías dignas de postal. Además de pasear por sus calles fotogénicas, no se pueden perder la exquisita gastronomía local, como los famosos biscotti de Burano. Recuerda apoyarnos con un like si te ha gustado la información hasta ahora y suscríbete que me apoyas muchísimo. La siguiente parada nos lleva a la costa sur de Italia, a la deslumbrante Positano. Este pueblo verticalmente construido ofrece una panorámica espectacular del mar Tirreno. Sus casas de color pastel, escaleras serpenteantes y playas de aguas cristalinas atraen a viajeros de todo el mundo. Relájense en la playa, degusten la auténtica cocina italiana en un restaurante con vista al mar, o simplemente paseen por sus boutiques de moda. Lo primero que notarás en Positano es su arquitectura única. ¿Sabías que las casas de Positano están construidas en las laderas de los alcantilados? Sí, así es. Cada casa se apila sobre la otra. Las casas están pintadas en colores vivos y brillantes, lo que le da a Positano un encanto especial. Pero Positano no es solo una cara bonita, también tiene una rica historia que te dejará sin aliento. Se cree que el origen de Positano se remonta a la época de los antiguos romanos. A lo largo de los siglos, este encantador pueblo se convirtió en un importante puerto marítimo y una parada crucial en la ruta comercial mediterránea. Hablemos ahora de las costumbres y la cultura de Positano. Una de las cosas que debes saber es que los habitantes de Positano son amantes del mar y de la buena comida. ¿Te gustan los mariscos frescos y los sabores mediterráneos? Estás de suerte. Aquí encontrarás una amplia variedad de restaurantes y trattorias que te harán agua la boca. No puedes perder la oportunidad de probar el famoso chalatieli y frutti di mari, un plato de pasta delicioso con mariscos frescos de la zona. Y no podemos hablar de Positano sin mencionar sus playas de ensueño. Las playas de Positano son conocidas por sus aguas cristalinas y sus hermosas vistas. Si eres amante del sol y la playa, definitivamente tienes que visitar la playa de Fornilo o la Espíaía Grande, una de las playas más famosas de Positano. Y si quieres tener una vista impresionante de todo el pueblo, tienes que visitar el mirador Punta Rechinela. Por último, pero no menos importante, otra actividad turística popular en Positano es hacer una caminata por el sendero de los dioses. Este sendero te llevará por un camino de montaña con impresionantes vistas al mar. Prepárense para viajar en el tiempo en San Gimignano, un tesoro medieval de la hermosa Toscana. Este pueblo fortificado es famoso por sus altas torres que dominan el horizonte. Caminar por sus calles empedradas es como estar en un cuento de hadas. Además, podrán disfrutarte los mejores vinos de la región, ya que San Gimignano se encuentra en el corazón de la famosa zona vinícola de Chianti, una experiencia única. San Gimignano, conocido como la ciudad de las bellas torres, tiene una historia que se remonta al siglo III a.C. Fue un importante punto de referencia en la antigua ruta comercial entre Roma y Florencia, pero lo que más destaca son sus torres medievales. ¿Sabías que en su apogeo San Gimignano tuvo 72 torres? Imagínate eso en un pueblo tan pequeño. Hoy en día se conservan 14 torres y cada una tiene su propia historia interesante. San Gimignano es un pueblo lleno de tradiciones y costumbres únicas. Una de las más destacadas es la Feria de Lemesi, o cosecha de vacaciones, una fiesta que se celebra en junio para conmemorar las antiguas cosechas. Durante esta festividad, los habitantes del pueblo se visten con trajes tradicionales y se recrean actividades agrícolas de antaño, como la siega y la trila. Es como viajar en el tiempo. Ahora hablemos de las cosas increíbles que puedes hacer en San Gimignano. ¿Eres amante de la historia? Entonces no puedes perderte la Plaza de la Cisterna, una plaza medieval con una fuente central que te transportará al pasado. También puedes visitar la Colegiata de Santa María Sunta, una iglesia con frescos impresionantes y una torre campanario que ofrece vistas panorámicas del pueblo. Pero eso no es todo. Los amantes del vino estarán encantados de descubrir que San Gimignano es famoso por su producción de vernacha, un vino blanco seco. Puedes realizar catas de vino en las numerosas bodegas de la zona y aprender sobre el proceso de producción. Y si te gusta la cocina italiana, ¿qué te parece tomar una clase de cocina toscana? Podrás aprender a preparar platos auténticos como la ribolita, que es un plato muy tradicional en la toscana y consiste en una sopa de verduras. O la papardelle al ragú, que es un tipo de pasta a la boloñesa con el toque italiano. Y por supuesto, disfrutar de una deliciosa comida casera al final. Por último, pero definitivamente no menos importante, nos adentramos en el fascinante Ravello, un paraíso en la costa amalfitana. Este pintoresco pueblo se encuentra en lo alto de una colina, brindando vistas panorámicas impresionantes del mar y los viñedos circundantes. Ravello es conocido por su encanto romántico y su ledado artístico, ya que ha sido una fuente de inspiración para muchos músicos y escritores a lo largo de los años. Ravello tiene una historia que se remonta a la época medieval y ha sido hogar de diversas influencias culturales. Una de las curiosidades más interesantes es que fue refugio de artistas y escritores famosos, como el compositor Richard Warner y el escritor D. H. Lawrence. Imagina que inspirador debe ser este lugar para atraer a grandes talentos. Ravello es un lugar donde las tradiciones y las festividades locales cobran vida. Una de las celebraciones más destacadas es la Festa de la Estela Maris, una fiesta en honor a la Virgen María, patrona de los marineros. Durante esta festividad, los habitantes del pueblo decoran barcos y realizan una procesión marítima en honor a la Virgen. Este pueblo también tiene emocionantes actividades turísticas. Si eres amante del arte y la cultura, te encantará visitar la Villa Rufolo, un impresionante palacio medieval rodeado de hermosos jardines. Este es uno de los lugares más visitados y apetecidos del pueblo. También puedes explorar la Villa Simbrón, conocida por sus jardines exuberantes y vistas panorámicas de la costa. Su famoso mirador del infinito, donde sentirán que están al borde del mundo. Visita la iglesia de San Giovanni del Toro, construida antes del año 1000. Y por supuesto, no puedes dejar de probar la deliciosa gastronomía local. Los productos frescos y los sabores mediterráneos abundan en los restaurantes y trattorias de Ravelo. Prueba la pasta fresca con mariscos o disfruta de una auténtica pizza italiana en una terraza con vista al mar. Y ahí lo tienen los cinco pueblos más lindos de Italia esperando ser descubiertos por ustedes. Manarola, Urano, Positano, San Gimignano y Ravelo. Son solo una muestra de la riqueza cultural y visual que Italia tiene para ofrecer. No olviden darle like y suscribirse para más aventuras como esta. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.